Está en el aire Juan Manuel Cabo, a fondo. A ver, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador le ha pedido al presidente Biden que levante el embargo a Cuba y que elimine las sanciones a Venezuela. ¿A cambio de qué? A cambio de detener el éxodo. Le ha pedido además 20 millones en ayuda a América Latina. Yo creo que 20 mil millones en realidad a América Latina. También le ha exigido permisos de trabajo y estatus legales para los 10 millones de sinpapeles que lleven al menos una década aquí en los Estados Unidos. Si lo hicieran al revés dirían que es una intromisión en los asuntos internos mexicanos. Pero la pregunta que se han hecho algunos es si esto es un chantaje. Está aquí con nosotros el congresista federal Carlos Jiménez. Primero, buenas noches a todos ustedes y la bienvenida a fondo. Muy bien, congresista, gracias por estar aquí con nosotros. Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo a ti también. Vamos a empezar con una nota en la voz del periodista José Antonio Évora precisamente sobre este chantaje, vamos a llamarlo así, de Andrés Manuel López Obrador. La crisis en la frontera le ha dado una herramienta al presidente de México para chantajear a la Casa Blanca. Andrés Manuel López Obrador está pidiéndole al presidente Biden que levante el embargo a Cuba, que elimine las sanciones a Venezuela y que además entregue 20 mil millones en ayuda a América Latina. Lo que deberían de estar haciendo los legisladores de Estados Unidos en el Congreso es aprobar un plan para el desarrollo de los pueblos de América Latina. El presidente mexicano exige también que el gobierno de Estados Unidos les dé permiso de trabajo y estatus legal a 10 millones de indocumentados que llevan al menos una década viviendo en el país. La premisa de López Obrador es que el flujo masivo de migrantes hacia Estados Unidos se debe a la pobreza en sus países y que si Estados Unidos quiere resolver el problema, debe pagar. Según encuestas, la mayoría de los estadounidenses desaprueban la gestión de Biden en la frontera. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a San Antonio Évora. Congresista, ya usted vio al presidente de México diciendo lo que deberían hacer los legisladores de Estados Unidos es un plan para entregar estos 20 mil millones de dólares para sacar a América Latina de la pobreza. ¿Le parece una buena idea? No. Primero lo que tenemos que hacer es cerrar la frontera, controlar la frontera. Y de verdad el problema es de inmigración. Empiezan en México. Ellos entraron en México, están cruzando de México a los Estados Unidos. Si nosotros cerramos la puerta y le damos la opción. Mira, la ley hoy dice, si tú tienes, estás pidiendo auxilio, te puedes quedar en otro país o tienes que estar detenido adentro de los Estados Unidos. Esto no está sucediendo ahora. Ahora, si podemos de verdad usar la ley y enforzar la ley como ya está escrita, yo creo que el problema en vez de ser algo de los Estados Unidos se convierte en un problema para México. Yo creo que va a cambiar su tono. Porque si nosotros negamos millones, cientos de miles todos los meses inmigrantes entraron en los Estados Unidos, pueden pedir auxilio porque se tienen que quedar en México, tú vas a ver cómo esta situación se va a aclarar bastante rápido porque entonces México va a empezar a controlar sus fronteras. Si nosotros seguimos dejando a esta gente y a estos inmigrantes entrar en los Estados Unidos, vamos a seguir con este problema. Así que no, esa no es la solución para la inmigración. Lo que estoy en acuerdo con él en cierta cosa es que los Estados Unidos tienen que invertir más en mejorar la calidad de vida en los países de Sudamérica, Centroamérica. Tenemos que invertir más para darle incentivos a esas compañías que están en China o en otras partes del mundo que puedan regresar a los Estados Unidos o si no, aquí establecer sus fábricas, etcétera, en Centroamérica, Suramérica para mejorar la calidad de vida también y también para asegurar lo que es el supply chain de los Estados Unidos. Pero él no pide incentivos, él pide cash. Cash que administraría el gobierno. Yo entiendo, por eso es que yo no estoy de acuerdo con lo que él quiere. Lo que estoy, tengo otra manera. Es que tenemos que aumentar la calidad de vida en Centroamérica y Suramérica. Este es nuestro hemisferio y somos la potencia más poderosa del mundo. Así que sí, pero se hace en otra manera. No darle dinero, porque eso... Dinero que administrarían los gobiernos. Exacto. Que aumentaría la corrupción. Y eso va a estar mal gastado. Así que, pero sí, dar incentivos para que compañías que están en China y otros lugares que regresen a los Estados Unidos o si no, que establecen sus fábricas, etcétera, sus negocios aquí en este hemisferio. Pero además hace un truco, que es el de confundir causas con efectos. Él habla, dice, hay una inmigración masiva porque hay pobreza. Como si la pobreza fuera un efecto, ¿no? La pobreza es una causa. ¿Cuál es la causa de esa pobreza? Y entonces, ¿qué? Ah, que Estados Unidos no ayuda, ¿no? La causa de la pobreza, si uno ve los informes de la Itad Foundation, incluso de las asociaciones también de no de derecha, pues uno ve que primero que todo es el intervencionismo estatal, la corrupción política, la falta... Por ejemplo, en Centroamérica, en Honduras, para abrir una empresa, la cantidad de regulaciones gubernamentales es una cosa complicadísima abrir una empresa. Luego que abre la empresa, evitar la mordida de los funcionarios, la corrupción, etcétera, ¿no? Porque vemos que de repente la vicepresidenta Kamala Harris dice que la gente está viniendo de Centroamérica porque hay una gran sequía. ¿Le parece una explicación pausil que no ha llovido mucho y entonces está seco como si fuera...? No, eso es ridículo. Eso es climate change porque todos los problemas del mundo es el cambio climático, que es ridículo. Eso es ridículo. Así que es una excusa y también una excusa para que ellos puedan actualizar para seguir la política de ellos del cambio climático. Porque si llegas a esa conclusión necesitas ayudar a ellos para el cambio climático y darle dinero. Y también nosotros tenemos que tomar parte en la solución sobre el cambio climático. Tenemos que tener carros eléctricos, no podemos tener hornos de gas, cosas ridículas que quiere la administración de Biden, quieren convertir a los Estados Unidos completamente en utilizar electricidad que está produciendo China. Así que ellos quieren que nosotros seamos dependientes a la energía que está produciendo China. Y China cuando produce su electricidad está usando carbón. Así que ellos producen carbón, queman carbón, para hacer la electricidad que ellos entonces utilizan para crear los windmills y también los solar panels que después ellos venden al resto del mundo. Pero ellos no usan los solar panels y los windmills. Ellos usan carbón para crear la electricidad. Así que China es la nación que está polluting el mundo a un nivel dos veces más de los Estados Unidos. Y China no tiene que hacer nada en lo que es el Climate Pact de Paris hasta el año 2030. Y yo estoy seguro que en el año 2030 China no va a hacer nada tampoco. Así que va a seguir siendo las cosas. Entonces nosotros aquí en los Estados Unidos tenemos todo el gas natural del mundo. Lo tenemos aquí. Lo podemos vender en el mundo. Podemos ser el poder más grande del mundo, no solamente económico y militar, pero también de energía. Y el presidente Biden lo está matando. Y también ellos usan estas excusas para justificar esta política loca que ellos tienen aquí los demócratas y el presidente Biden. Ahora, lo que es la crisis de inmigración en los Estados Unidos, nunca hemos visto algo así aquí. El presidente Biden y también el secretario Mayorkas, ellos desean esto. Ellos crearon la crisis y no han hecho nada para parar la crisis porque es algo que ellos quieren a propósito. Nadie puede ser... Pero parecen ahora asustados de su... ¿Qué? Parecen asustados ellos ahora. No, ellos parecen, pero no están haciendo nada para pararlo. Mira, nosotros hemos tenido muchos expertos también oficiales de Customs and Border Patrol que hemos nosotros puesto adelante para testificar. Ellos no han dicho. Que ellos en muchas ocasiones le han dicho claramente al secretario y al presidente lo que tienen que hacer para parar esta crisis. Es simplemente restaurar las pólizas del presidente Trump. Ellos se niegan a hacer eso. Ellos saben lo que están haciendo. Esto todo es a propósito. La pregunta es ¿por qué? Yo no tengo la respuesta para la pregunta, pero la pregunta es ¿por qué lo están haciendo? No sé, pero lo están haciendo a propósito. ¿Y por qué hacen la vista gorda sabiendo que Cuba, Nicaragua, México, que son aliados políticos, ideológicos, tienen montada... O sea, ellos son los que tienen realmente montadas todas esas caravanas y no los tratan como tal para, y aquí se comprueba, lo hemos dicho aquí anteriormente, sentar en la mesa de negociaciones a Washington y pedirle el fin del embargo, el fin de las acciones. Mira lo que le pidió ahora uno. Para el embargo y podemos empezar ese cambio. Es un chantaje entonces. Exacto. Vamos a una pausa. Continuamos hablando con el congresista Carlos Jiménez. Y por fin, si el Congreso llegó o no a un acuerdo sobre el tema del presupuesto. Tenemos también un reportaje. Volvemos.